Gerardo Mena celebró sus cinco décadas haciendo una de sus pasiones, el deporte. Él hizo un recorrido desde su residencia en Desamparados hasta el Valle del General. Él recorrió el Cerro de la Muerte. Llegó hasta Pérez Celedón y terminó la travesía en Barrio Los Ángeles en Daniel Flores. Mena también recordó su lucha del año anterior contra el COVID-19. Un aplauso para este hombre que cumplió un objetivo de más de 117 kilómetros.